Para, a través de EXA y PM, sobre todas las cosas, PUNTEXA Dada la calidad y la admiración que siento por nuestros invitados del día de hoy, voy a decir algo muy mamila antes de presentarse William Shakespeare, escribía y no lo apoyaba el estado, ni pedía bequitas a nadie William Shakespeare vivía de lo que escribía y de lo que actuaba Y el 90% de los espectadores de William Shakespeare no sabían leer ni escribir De hecho, los espectadores sabían que había obra porque se izaba una bandera junto al Teatro del Globo y decían ¡Ira! ¡Ay, teatro! E iban, e iban Y también iba gente que sabía leer y escribir y gente muy ilustrada Pero el 90% eran, y además en aquella época era normal que el 90% de la gente no supiera leer y escribir Y las obras de Shakespeare están llenas de dobles sentidos, de albures, de leperadas Que a ese 90% de la gente fascinaban y al otro 10% también Y 400 años después, esas mismas obras fascinan a Jorge Luis Borges y siguen fascinando a la gente de a pie Ahora ya la mayoría de la gente sabemos leer y escribir Pero fascinan a la gente que tal vez no ha leído un solo libro en su vida Y fascinan a la gente que ha leído un millón de libros en su vida Y lo que hacen estos dos comediantes en escena es eso Así lo quieran aceptar o no los intelectuales o quien quieran Estos dos comediantes que están uno de cada lado de mí Tienen la capacidad de hacer reír a la persona más elemental y a la persona más sabia, oculta ¿Qué puede haber? Son Freddy Germán Ortega, los más cabladores Buenas tardes ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Qué quieres? Se va a oír al durero, pero un vinito ¡Qué bonita introducción! Pues sí Todos nos lo toman a mal, mano ¿Por qué? Pues sí, pues sí Pero estamos en México y no es malo No Puse un ejemplo hace ratito Susana Zabaleta nos dijo que también luego la gente aquí en México encasilla a la gente Y no sabe realmente la trayectoria, tú sí la sabes Tú sabes todo lo que hemos hecho Tanto hemos hecho palenques como teatros del pueblo Como hemos estado en el Kodak de Los Ángeles Como hemos hecho doblajes Si tuviste Shrek Y ahí no hay nada de lo que puede ser la esencia que dicen que es de los más cabrodas Sí le sabemos trabajar y lo que dices, mil gracias Freddy hizo al Capitán Garfio en Peter Pan Y apenas que fui al cine, vi un comercial de, no sé si puedo decir, de los chocolates de Nueva York Muy famosos, M Sí, 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 sí De lo que se llama como el rapero Eminem Exacto Exacto Sí, sí, sí Pero, y este, y hay un comercial que ahora ya los metieron los, este Pretzels Los pretzels Ajá Entonces, ves el comercial y está el cacahuate, el Eman, el Eman, el Eman, está así diciendo Pero, ¿cómo va a ser posible que me van a juntar con uno de estos? Me van a meter uno de estos en mi cuerpo Y el otro dice, tú nada más relájate, ponte flojito y vas a ver O sea, ahí están hablando de doble sentido Y una empresa gringa, pero sabe la mercadotecnia, sabe el humor mexicano Sí Y aparte, los niños nunca le van a entender a eso Se apicalizaron el comercial, lo hicieron para México Y no está diciendo nada Sí Pero te lo digo, yo te lo digo, ya me dicen que no me enoje Pero sí también que vean que lo que sabemos hacer Hicimos diversiones conocidas, decía, no le entendemos Exacto La gente decía, no le entendemos Si hubiéramos hecho los más cabrones, ese comercial hubieran dicho Ay, sí, pues tenían que hacer los guarros Ajá Pero Eman, esta empresa de chocolates, hace eso Dice, el otro le dice, el pretzel le dice Tú nada más aflójate, o sea, ¿qué te están dando a entender? Que se le va a clavar ahí Eso lo entendiste tú No Pero viste que Eso lo Viste que lo que ¿Estás de acuerdo? Totalmente Lo que le decía, Germán, digo, hay una Estamos viendo una inmensa mayoría que ve la obra Digo, Manito, ni te enojes Ni Dios le queda bien a todos Ajá Ni Dios Sí O sea, a final de cuentas, no somos moneditaderos Somos, yo creo que más bien la esencia de nosotros es que hemos trabajado y hemos arriesgado Sí Hemos hecho cosas como, a oscuros me da risa Que esto va un poco más cercano, pero que no se entere el presidente Ajá Aprender a pechugar, ¿no? Sí Spamalote es el mejor ejemplo de apechugamiento de los más cabrodas Porque a final de cuentas todo gira alrededor de nosotros Pero realmente La estrella La estrella es el show La estrella es la obra Sí Eric Idle Eric Idle, el de Monty Python El de Monty Python Que fue realmente él Que le escribió junto con otras personas, ¿no? Con todos los de Monty Python Sí Y fue la película Los de Monty Python, los demás le dijeron Sí, 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 síguela y móntala Sí Porque hizo primero las canciones con John Dupress Ajá Entonces, lo único que hicimos fue Karina Dupress Oye, como el que dijeron el otro día Que yo no quiero decir quién Porque yo creo que le cuelgan milagritos Que ya ni son de ella Ajá Yo sé que cierta cantante muy famosa Había dicho que A todos los parientes de esta Anyone House Ajá Que a su tío el Dr. House Y a Ming House Le mandó el pésame Pero no, yo no creo que Oye, hay muchas Es la del Surimi Ajá Ay, yo se la atribuyen Pero no, yo creo que no Yo sé de buena fuente Que ya se unió Desde ayer ella De la que estamos hablando De la del Surimi Se unió a Greenpeace Para defender las ballenas del periférico Ajá 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 Pero regresamos Los mascadores vienen a hablar específicamente De Spamalot De Spamalot Que hoy por hoy es La mejor comedia musical Y la mejor comedia Que hay En la Ciudad de México Y hablo de la Ciudad de México Porque No he estado en los otros Treinta estados En los otros Treinta y un estados De la República Pero Pero a mí se me hace Que es la mejor comedia musical Que hay en el país Yo te voy a decir Que hay una estrella Hermanito Hay muchas estrellas En esta obra Pero hay una estrella También muy especial Nada más te voy a contar rápido Porque mi hermano Luego dice que me cuelgo Ajá En la historia de Spamalot Empieza cuando Estábamos Se reinauguró El Teatro Aldama Ajá Que hicimos el Tenorio Que es una obra Que ha tenido mucho éxito Mucho éxito Gracias a la visión De Alex Go Que nos invitó Y después juntó mucha gente Y ha sido un éxito Que tú sabes Sí Y es un Tenorio cómico Le pesa que le pesa Pero gracias al Tenorio cómico Estamos acá Ajá Que es Alejandro Go Sí Tú ves Tú ves lo que estamos haciendo nosotros Los actores Ajá Lo que estamos haciendo ahí Pero no lo podríamos hacer Sin ese maquillaje Sin esa infraestructura Sin todo lo que Lo que para Go Es el Teatro Que es pasión Sí señor Entonces Esa es una estrella La estrella también es el director Hay muchas estrellas Que brillan Sin estar en el escenario Vamos a canción Regresamos para seguir hablando De Spamalot De los Mascabroders Que está en el Teatro Aldama Regresó Dispara Margot Dispara En Nexa FM Sobre todas las cosas Pontexa Estamos de regreso Con Freddy Germán Ortega Y aquí el señor Alejandro Go Que también vino Salude señor Go Hola ¿Cómo estamos? Es un placer Me quedo Zurita Siempre apoyando al teatro Y bueno Es un placer La crítica que hiciste De Spamalot Es totalmente honesta Es decir Si no la hubiera amado Como la me También lo hubiera dicho Eso también Digo Sin agredir A mis amigos Pero si hubiera dicho A esto O a lo mejor Me hago wey Hago como que no Claro Pero Pues mira Es un sueño Es una maravilla Es Dígame Es un sueño realizado De hace mucho tiempo Que bueno Freddy Germán Y tu servidor Estuvimos buscando la obra Y bueno Se dio todo en su momento Con Federico González Con Peano Cesa Y bueno Es la primera vez Que nos asociamos Con los CES Y estamos muy contentos Con la relación Y bueno Para mi ha sido Lo mayor que he hecho En mi vida Ha sido como mi Mi posgrado Como le quieras llamar Estoy feliz Con la realización Y más que nada Con la respuesta Del público Gracias a Dios Llevamos todas las funciones Agotadas Estamos trabajando Jueves a domingo En el Teatro Aldama Hoy funciona A las 8.30 Y la verdad Es un placer Hacer este tipo de teatro Y bueno Fue un reto Que gracias a Dios Y gracias al público Seguiremos con él Hay dos pases dobles Dos pases dobles Para hoy 8.30 51.66.38.49 Y aparte si llevan un programa De mano de lujo Que aquí traemos Y aparte Un premio del Rey Arturo Muy bien 51.66.38.49 51.66.38.50 Hacia el primero O que sepa algo Que sepa algo ¿Cómo se llama La espada del Rey Arturo? ¿Cómo se llama La espada del Rey Arturo? Ándale Ya se las pusimos Más perrona No muy perrona De veras Queda por Las Vegas Bueno Sí También Había una película Que se llamaba Muy famosa Bueno Hasta decía Thunder Thunder Ah no Oye Y había un table También con ese nombre Sí También es totalmente cierto La sacan de una piedra Si vieron la espada Si vieron la espada en la piedra Que no es lo mismo Que la espalda en la pierna Ah caramba Esa es una obra De mi caballo roja La espalda en la pierna Esa es otra cosa Se la da La dama del lago Si es cierto Se la da La dama del lago El otro día El otro día Morgana Se llama Morgana Para que vean Sí Y también aclara un poquito Bueno aclara Comentar que Que tenemos orquesta en vivo La gente no la ve Pero tenemos nueve músicos Abajo en En el pozo Orquesta escondiditos Sí Pero bueno Tenemos música en vivo Y la orquesta en vivo Maravillosa del Del maestro Lalo Soto No no Casi 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 100 personas Para que opere Para que se mueva El monstruo La verdad Es impresionante El movimiento Y la verdad No porque este Alex aquí Yo digo Wow Esto es milimétrico A nosotros nos dijo Ustedes Preocúpense Por actuar Yo me encargo de lo demás A mi me A mi me gusta más Que Broadway Así se los digo Me gusta más Ustedes Que Broadway En serio Alguien comentó Por ahí Que estamos bien frenados Y si es cierto Porque tú sabes Que venimos de hacer Centro nocturno Llevamos 15, 20 años Haciendo centro nocturno Improvisando Haciendo tenorios Improvisando Se nos ha ido la luz En obras de teatro Nos ha llovido Ha pasado mil cosas Y estamos Nosotros Estamos hechos Para improvisar Y ya en Spamalot Ya nos pasaron Dos, tres cositas Y la hemos librado Y ya una vez A mi me tocó Con Patricio Castillo En escena No bajaba un telón No, no, no Entonces Go ya nos conoce Y no nos veíamos Entonces dice Go Ábrele el micrófono A Germán Porque algo va a decir Porque ya no pasaba nada Y un silencio total Y efectivamente Me abrió en el micro Y aunque no me hubieran abierto Yo ya estaba gritando cosas Y ya nos conocemos Digo No nos quita El improvisar No nos quita La esencia de Masca Brothers De que sabemos Hacer reír Que quede claro Que sí No estamos de serios Ah, no Tú ya la viste La obra es súper divertida No, te ríes Del minuto uno Al minuto Natalia Natalia es una diva tal cual No me ha tocado No la has visto El pretexto para volver a ir Es ver a Natalia Porque ya había Regina Hoy y mañana Hoy y mañana está Natalia Todos los jueves y viernes Está Natalia Y sábados y domingos Está Regina Orozco Regina Orozco Muy bien Natalia Natalia Sosa Maravillosa Y por el momento Germán y tu servidor Están haciendo todas las funciones Estamos haciendo todas las funciones Muy bien Muy bien La verdad yo tengo que agradecer públicamente El apechugamiento El profesionalismo del maestro Pato Castillo Este Porque sabe que esto es el arranque Y hay que apechugar Y ser de verdad un grande comparecido Que yo aquí aguanto tantito Mientras esto Agarra la fuerza que tiene que agarrar Es, es, es Él estudió De igual trabajó con Margules Él resiste lo que sea Nada más con Ludwig Él resiste lo que sea Con Ludwig Paleta Margules Usted también estudió con Margules Una primicia Queremos decirles que estamos muy contentos Estamos a punto de cerrar Que el año que entra Regresa el Mascabro De Show Center Ah, fijo En otro lado Por Polanco Por Polanco Entonces Eso ya Ya casi se saca Sin cerros Y vamos a poner menú ejecutivo Vamos a poner Vamos a poner menú ejecutivo Creo que nos están haciendo señas Ay, ay Sí, nos están haciendo señas de corte Bueno De cuenta, por favor Tenemos que concluir Tenemos que concluir Entonces esta entrevista Pero Este Cuando los estaba yo viendo En escena Nada más De veras Freddy Me dieron ganas De subir Así agarrarte la cara Y darte un beso Como en el padrino Así Pero Querido amigo Mil gracias Te lo juro Y a Germán Dos minutos después Lo mismo Justo en la escena En la de Que solo estoy Que solo estoy ¿Te quieres decir rápido? Una anécdota Que es sublime Te puedo decir algo Que nos dimos cuenta De esto Que cada que acaba un musical En cada obra Siempre aplauden Quiere decir que gustó Que es un éxito Bueno Aquí en este número Estas dos semanas Que han pasado Es un éxito Que no aplaudan Porque quiere decir Que la gente La metemos tanto Gracias a Dios Gracias a nuestra gente No sé qué hagamos Pero de verdad Hay un silencio total Cuando acaba este número Y Freddy y yo Nos quedamos viendo Diciendo esto es lo que se espera Si nos aplauden Es que hubo Hay algo que Cantan bien Bailan bien Bailan Bailan Tap Germán baila tap Un poquito ¿Te caes de ma? ¿Sí? Bueno sí Bueno Entonces tenemos que concluir Esta entrevista Por tiempo ¿Qué dices de Luis Ernesto Cano Mi querido? No bueno Es un placer Verlo del caballero negro Hijo Qué estúpido es En el mejor de los sentidos Maravilloso No bueno Es una gloria Verlo Todos Todos están bien Todos están bien Luisardo Luisardo está encantador Margalef El hijo de Mauricio Herrera ¿Cómo se llama? Claudio Herrera Claudio Herrera ¿Nuestras bailarinas cómo están señor? Están 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 ¿Qué están? Sí están Vayan a ver Spamalos